El gallo vamos a hacer este videito En el que les hago este maquillaje con colores que no me había atrevido a usar Y bueno pues si no me conoces aún Mi nombre es Rojo Gaby Así que te invito a que te suscribas A que le des like a este videito Y me dejes comentarios en la parte de abajo Y te integres a esta familia de rojitos y rojitas Y bueno pues en este video les muestro este maquillaje Y les recuerdo que también tengo redes sociales Se las voy a estar dejando por aquí abajito Para que me sigan Me encuentran en Instagram como rojo.gaby.rojo En Facebook me encuentran como Rojo Gaby Y en Snapchat como Rojo Gaby Y bueno pues vamos a comenzar Voy a tomar un crayón y lo voy a estar poniendo en todo el párpado Esto lo hago porque quiero intensificar el tono de las sombras Voy a tomar esta brochita Voy a empezar a difuminarlo De esta manera Lo voy a subir un poquito Bueno no lo voy a subir un poquito Lo voy a subir hasta la ceja Voy a tratar de no tocar la ceja Porque esta ya me la pinté Pero si la tocamos podemos corregir Volviendo a aplicar con lo que nos delineamos la cejita Voy a tomar esta sombrita amarilla Y la voy a estar poniendo en medio de mi párpado Voy a ir aplicando la sombra amarilla Hasta que llegue al tono deseado Que espero que sea Miren Esta sombra pigmenta super bien Es una de las que me gusta mucho Es un poco polvosa Pero no demasiado Hay unas sombras que son más polvosas Más caras que estas paletas Y son más polvosas Que si me llegan a hacer llorar el ojito O de plano ya después estoy batallando Porque no puedo ver Pero bueno Este está bastante padre Miren lo voy a estar aplicando De esta manera Continua con esta sombrita Que es un café en tono rojizo Voy a tomar poquito producto Y lo voy a ir haciendo Con estos movimientos Ya saben De derecha a izquierda Voy a ir marcando esta área Sin llegar hasta arriba Solamente aquí nos quedamos Con la misma sombra chicas Voy a ponerla Pero en la parte externa del ojito La vamos a estar poniendo De esta manera En esta parte Y la vamos a ir difuminando Hacia arriba En la parte interna del ojito La vamos a estar poniendo En esta parte Y vamos a dejar La parte del medio Sin pintar Solamente la vamos a poner En esta parte Del principio del ojo Vean ya compacta La sombra se ve súper bonita Es un color muy bonito Es como color rojizo Es un café con color rojizo Así que lo voy a estar poniendo De esta manera Bonitos Y lo voy a estar poniendo En esta parte del ojito Para poder aplicar El amarillo Lo voy a hacer Con mucho cuidado Y cuéntenme En los comentarios Que colores son los que Ustedes están atreviendo A utilizar O cuáles no les gusta usar Hay que atrevernos En esta primavera A utilizar los que no nos gustan O los que no nos atreveríamos tanto Vamos a poner El color amarillo Bonitos Lo voy a estar aplicando A toquecitos Empezando por el centro Y de ahí Lo voy a ir arrastrando Hacia los laditos Lo vamos a hacer De esta manera Vean que bonito se ve Es algo que nos va a sorprender Nos va a gustar Hay que atrevernos Hay que atrevernos A usar este tipo de colores No sabemos que sorpresa Nos puede llegar a dar Tal vez nos guste Nos encante O bueno Simplemente nos sintamos A gusto Voy a enchinar las pestañas Y voy a aplicar Máscara de pestañas Muy bonitas Ya aplique el delineador La máscara de pestañas Y en la parte de abajo Voy a estar aplicando El colorcito café Este lo voy a estar aplicando En esta parte del ojito Y lo voy a llevar Más abajo Para que se vea Más intenso Ese colorcito Lo vamos a estar aplicando De esta manera Interna del ojo Espero que se haya Grabado super bien Y lo voy a aplicar De esta manera Y eso voy a utilizar Esta de Revlon Y voy a utilizar La tipo Silly Sponge Ya aplique un poquito No quiero aplicar Mucha base de maquillaje Pero bueno Creo que me exageré Porque casi no puse Ahorita voy a poner Un poquitito más Pero bueno Esto lo voy a difuminar Y vamos a aplicar Más base de maquillaje Voy a aplicar El rubor Y va a ser este De Bisú Espero que esté Enfocando por ahí Ese es En el tono Naranja Listo Ahí se ve Voy a estar aplicando Un poquito de rubor Vamos a ver Que tal pigmenta Ese Sacudimos el exceso Y lo vamos a estar Aplicando en las mejillas Uy que bonito está La brocha está limpia Así que No tenía otro rubor La brocha No está contaminada Está limpia Y este es el color Que deja Está super bonito Chicas Me está encantando Que bonito se ve Está todo naranjita Así bonito Y queda bien Con este maquillaje Voy a estar aplicando Este Que es un tono Naranjita Se ve Se ve casi igual En cámara Lo voy a poner Por aquí Para que vean Como es que se ve Pero se ve rojo Chicas ¿Cómo le hago? Voy a buscar otro Que sea un poco Más naranjita Probé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Según Naranja Supuestamente Pero el que Encontré un poquito Menos rojo Por decirlo así Fue este Fue este con destellitos Así que este Este es el que Vamos a estar poniendo Porque los demás Vean Son diferentes tonalidades Pero Ninguno es naranja Maquillaje del día de hoy Espero que les haya gustado mucho No olvides regalarme Un like Suscribirte Y dejarme comentarios En la parte de abajo Y bueno Así es como se ve el maquillaje Se los voy a mostrar Me encantó Estuvo súper padre Atreverme a utilizar Este tipo de colores Que casi no uso Me gustó muchísimo Espero que les haya gustado mucho No olviden Regalarme un like Y dejarme comentarios En la parte de abajo Nos vemos para la siguiente Bye